Y continúa Y ante el juicio que puedan hacer todos los demás en presencia de Dios Nuestro testimonio consiste en proclamar abiertamente la verdad Esta es la característica de un apóstol Un apóstol es el perfume de Dios, la carta de Dios, el espejo de Dios Para cumplir la misión de anunciar a Cristo Pero hemos escuchado que el apóstol tiene la encomienda de anunciar abiertamente la verdad Entonces vamos a escribir aquí ¿Qué anunciamos? A Cristo, pero ¿Quién es Cristo? Número uno, la verdad Él es la verdad Él mismo lo ha dicho Yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces todo aquel que proclama la verdad Está proclamando a Jesucristo Siguiente Así que tenemos que anunciar la verdad Verso 3 Y la buena nueva que anunciamos Aún está oculta Lo está para los que se pierden Para esos incrédulos Cuyas inteligencias Cegó el Dios de este mundo ¿Qué anunciamos? El evangelio El evangelio El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Anunciar la verdad Anunciar el evangelio La buena nueva Es Cristo mismo Señor de nuestras vidas Y es una verdad que está oculta Dice el apóstol Escuchen de nuevo Para esos incrédulos Cuyas inteligencias Cegó el Dios de este mundo Para que no vean brillar La luz del glorioso evangelio De Cristo Que es imagen de Dios Porque no nos anunciamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor ¿Qué anunciamos? A Cristo No a nosotros mismos El falso apóstol Se predica a sí mismo Se promociona a sí mismo Se anuncia a sí mismo El auténtico apóstol De Jesucristo Anuncia a Jesús Vamos a ponerlo aquí Para que nos quede más claro La verdad El evangelio Anunciamos a nuestro Señor Jesucristo A nuestro Señor Jesucristo Detengámonos aquí Unos segundos a meditar Y tú ¿Qué estás anunciando? Muchos no anuncian nada Están sumidos en la pereza Otros Pecan de omisión Otros anuncian mentiras Falsedades Otros deforman El evangelio Y lo malinterpretan Y otros En vez de anunciar La buena nueva Parecen ser promotores De malas noticias Y a todo mundo Le están envenenando El alma y la conciencia ¿Y ya te enteraste? ¿Y ya supiste? ¿Y ya te diste cuenta De esta tragedia? ¿Y ya viste que hay guerra aquí? ¿Y ya supiste que secuestraba A una fulanito? ¿Y ya supiste que se divorció A aquel otro? ¿Y ya supiste que aquella Ya salió embarazada? Y empiezan a anunciar Chismes Calumnias Difamaciones Mentiras E hipocresías ¿Tú ¿Qué Estás Anunciando? El verdadero Apóstol De Cristo No lo olvidemos Esparce Por todas Partes La fragancia Del conocimiento De Cristo Es una Carta A la vista De todos los hombres Del Espíritu Santo Y es un espejo En quien se refleja La gloria De Dios Estas son las características De un apóstol Por eso vamos a escribirlo Características De un apóstol De un apóstol Pero de un verdadero apóstol No un falso apóstol Esta es la identidad Del verdadero apóstol Que está configurado Con Cristo Tiene una misión La misión Siempre será Anunciar a Cristo Para que todos Los hombres Tengan un encuentro Vivo Y personal Con Jesucristo Repito Para que mediante El anuncio Del evangelio Todos los hombres Que nos escuchen Tengan un encuentro Vivo Y personal Con nuestro Señor Jesucristo El anuncio El anuncio